¡Suscríbete al canal! 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 modo dragoncito e igual a mi no me molesta osea estoy acostumbrado lo que si lo sufre es mi voz mi voz es como que se pone un poco mas ronca menos fina yo la trato de poner la voz fina cuando grabo los gameplays pero bueno 24 gameplays despues es complicado leo mor de nuevo y otra kill pero esta vez para valentina valentina que le roba la ulti a cadita one one y otra vez el mino bajo torre bajo nexo 13 kills para el fan a col y la partida que bueno se estancó las 6 kills de parte del equipo enemigo no pudo hacer mas nada al equipo enemigo se aprendio col y no hay manera de diria de apagarlo pero claro su nombre significa frio asi que no hay manera de que no hay manera de de quebrarlo de romperlo el nombre frio es raro el nombre que tienen los main alucard porque por ejemplo dracula su nombre al revés es alucard literalmente si da vuelta el nombre de dracula al revés es alucard mi pregunta es cuando mobile legend creo alucard ya sabian que alucard era dracula al revés porque seria mucha coincidencia de que creen un héroe con extremadamente robo de vida antes tenia mucho mas el aspecto a un vampiro en la beta y demas y que al revés signifique dracula seria muy epico mucha coincidencia bueno 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 el daño el daño el daño el daño le conecta lo quiere ahora si le mete daño le amor doble kill y puede ser la triple bajo nexo y va la maña y va la maña quiere medir la maña lo quiere perseguir va directamente a buscar a yuzon yuzon en el bush y yuzon en el bush se metio y se metio bajo torre guarda la vida guarda la vida guarda la vida pero el enemigo pero el enemigo y que pega y donde pega y va legendario y otra doble kill 18-02 de score modo monstruoso modo cold viene limpiando su red partida que va a 7 minutos osea la partida va a recien 7 minutos y el meme va a 18-02 mas de 2 kills por minuto no murio ni una sola vez y me gustaria ver la cantidad de oro que lleva es lo unido pido voy a estar atento a ver la cantidad de oro de mas esta decir que claramente es el que pero lo saca muy rapido brother es que claro el lo ve porque el no necesita mucho tiempo uy yuzon 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 no puede escapar yuzon por un momento dudó como que dijo lo mato o sobrevivirá ah le tiro la ulti ya esta total ya una vez que prendiste la ulti tienes que gastarla si osea no podes recuperarlo no se reduce el condom que hacía el blue ahí bien doble kill de one one ojo ojo cuidadiño 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 bueno bueno guineber solucionando el tema lo agarran por el costado le mete la primera clava otra vez se va a la segunda deleteado doble kill doble kill para cadita y torre de bot que cae torre de bot que cae perfecto no hay manera de que vea la no puedo ver el oro no puedo ver el oro porque a ver el es el unico persona que esta atento cuando va a poner lo del oro yo no puedo prevenir bueno 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 el daño bajo torre y el daño bajo torre y que pega y que pega lo tiene el mino quiere la torre ay 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 se puede exceder bueno ay 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 el daño verdadero se va a morir y murió y se va a morir y murió y murió si 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 brother te pegó 7000 millones de daños 6500 de daños te pegó la torre como no vas a morir gg terminó esto terminó ya es historia es empecéndome si para el mejor alucard del mundo después del buff el panacol un verdadero monstruo intratable con alucard en altísimo elo 1308 puntos de gloria mítica 1313 ahora 1313 capicúa y bueno score mvp total quiero ver el score de su equipo 2412 y el score de su equipo creo que va a haber dos platas aunque sea si si efectivamente el lendy la señorita guineber doble plata y el 15.1 lejos de todos así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico niño venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bicho lo que play juega 3 una partida 3 rach chau 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 ¡Suscríbete al canal!